Más de 900 mil comparendos se han impuesto en Colombia desde que comenzó la pandemia por violar las medidas sanitarias. En Bogotá, solo en una fiesta, este fin de semana, encontraron a 400 personas. En el norte de Bogotá, la rumba sin medidas de bioseguridad no paró este fin de semana. Funcionarios de la Secretaría de Seguridad y la Policía irrumpieron en varios locales y bodegas de la localidad de Chapinero, donde la comunidad advirtió sobre fiestas clandestinas que generaban aglomeraciones. Detectamos una rumba clandestina en la zona rosa, eran más de 450 personas, eran casi dos, tres pisos de gente hacinada realmente, hacinada. Muchos de ellos, en su gran mayoría, sin tapabocas. A las autoridades distritales les llamó la atención que los asistentes a estas fiestas clandestinas están llegando en grupos en varios buses, al parecer organizados con tiempo atrás. Aparecía una buseta, un bus, llevando a varias personas que estaban en ese establecimiento. Las autoridades dieron a conocer las cifras de comparendos impuestos por violar las normas anti-COVID este año. Desde el comienzo de la pandemia se han impuesto 997.393 comparendos. Las ciudades con más infractores son Bogotá, con 190.000, Medellín, 101.000, Cartagena, 58.000 comparendos, Barranquilla, 49.000 y Cale, 31.000. Por incumplimiento del aislamiento obligatorio, 777.834 comparendos se han impuesto. Por no usar tapabocas, 113.472. Por infringir la restricción de movilidad, 45.402. Por consumo de bebidas alcohólicas, 36.876. Y por aglomeraciones, 23.809. Fiestas en donde ha habido un abuso de las bebidas embriagantes. La pena por el delito a la violación de las medidas sanitarias va de cuatro a ocho años.